Hola hola a todas mis chulas, como estan? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karen López para los que no me conocen Ahora les traigo un videito muy especial, es acerca de la decoración que he estado comprando para arreglar mi casa Ya que se vino la primavera, ustedes saben que los colores fuertes están muy de moda Y ahorita yo compre, estoy decorando estilo Juan House Ustedes saben que les he comentado en otros videos que es la decoración que a mi me gusta Y les voy a mostrar las cositas que he comprado, no son muchas, todavía me falta que comprar otra Pero para la sala yo creo que va a ser todo lo que voy a estar comprando Si ya después compro algo más les voy a estar mostrando Y vamos a comenzar por estas, estas son un poco grandes Estas son como unas, son espejos pero dan la ilusión como una ventanita Estas me gustaron, estas las compre en color gris De estas compre dos, voy a estar poniendo una a cada lado de mi televisión También les voy a mostrar estas, estos tulipales Creo que en México también les dicen alcatraces Miren, estos yo los compre en Hobby Lobby Esto tiene precio de $7.99 cada uno Pero ahorita tienen el 50% de descuento Y me salieron como en $12 los tres ramitos Este es uno de los colores que voy a estar usando, el amarillo Y voy a estar utilizando amarillo, blanco y gris para mi sala También para la cocina Ya luego les mostraré como estoy decorando También compre esta almohadita Esta me gustó mucho para ponerla en la sala Esta la compre en Walmart, creo que me costó como $11 y algo Pero miren está muy bonita, el material se me hace muy bonito También tengo esta basecita para poner unos tulipanes o algo Me gustó mucho, miren Esta la compre No tiene cara, no me acuerdo cuando la compre Pero está muy bonita también Da la ilusión como un botecito de estos donde se echa leche en las granjas Y eso a mi me gustó mucho También tengo esta otra Esta la compre también en Walmart Este color no me gusta mucho Pero lo voy a pintar blanco a ver como me queda Pero también miren está muy bonita Esta se costó como $4 y algo $4.99 creo, no me recuerdo muy bien Pero miren está muy bonita también Y otras florecitas amarillas que tengo acá son estas Estas yo también las compre en Walmart Miren estas están bien bonitas Están finitas Y me costaron $3 También estos girasoles También son de Walmart Y también me costaron $3 Y pues nada Esas son todas las cositas que tengo ahorita Cuando yo esté organizando y decorando en casa También les quiero hacer un videito Así es que déjenme saber en los comentarios Que les parecen las cositas que compre Y no olviden de darme un me gusta Y si tú eres nuevo y encuentras este video Te pido que por favor te suscribas Y le des click a la campanita de notificaciones Para cada vez que yo suba un video Te llegue la notificación Eso ha sido todo mis chuladas Espero estén muy bien Además agradecerles por todo su apoyo que me han dado Y muchísimas gracias Y nos vemos la próxima Bye 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 Bye